La ministra Norma Piña le llama primo al priista Miguel Ángel Osorio Chong, quien como secretario de Gobernación cabildeó en el Senado para que su parienta lejana y paisana hidalguense llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto mediante su consejero jurídico Humberto Castillejos Cervantes. Y ya en el cargo de presidenta de la Suprema Corte, a partir de enero de 2023, Piña designó como secretaria ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano administrativo del Poder Judicial que también preside, a Fernanda Casanueva de Diego, oficial mayor de Luis Videgaray Caso en las Secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores. Así, los tres principales colaboradores de Peña Nieto en la presidencia de la República, Videgaray, Osorio Chong y Castillejos Cervantes, están vinculados directamente al ascenso de la ministra Piña, pese a que, cuando fue propuesta para ese cargo, ocupaba el último lugar en desempeño de todas las magistradas de circuito. Pero la ministra Piña no solo ha tenido el apoyo de Peña, sino que también reclutó a quien fue la coordinadora de comunicación social de la campaña de la panista Josefina Vázquez Mota por la presidencia de la República en 2012, Carla Garduño Morán. Hasta hace un par de meses, la directora de información del Instituto Nacional Electoral y quien es identificada como la responsable del comunicado que, la noche del viernes 24 de marzo, dio a conocer que la Suprema Corte admitió la demanda presentada por el INE contra la reforma electoral conocida como el Plan B y concedió la suspensión solicitada, pese a que fue una decisión solamente del ministro Javier Lainez Potisec, no de los otros 10. Hija de Isaac Piña Pérez, el procurador de justicia de Hidalgo que murió al desplomarse en Pachuca el helicóptero en que estaba, en abril de 1969, la ministra Piña ha reunido un equipo con énfasis en las mujeres como Casanueva de Diego, quien trabajó también como asesora de Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Carlos Salinas. Además de ella, otra colaboradora clave de la ministra Piña es la oficial mayor de la Suprema Corte, Gisela Morales González, quien fue coordinadora de Administración y Finanzas del SIDE entre 2020 y 2021 con Sergio López Ayón. Pero la principal colaboradora de la ministra Piña es Natalia Reyes Heroles Scharrer, secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte, hija de Federico Reyes Heroles González Garza, presidente fundador de la organización Transparencia Mexicana y sobrina de Jesús Reyes Heroles González Garza, secretario de Energía de Cedillo, director de Pemex de Felipe Calderón y con amplios intereses en el sector energético. Norma Piña llegó a la presidencia de la Suprema Corte después del escándalo del presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Con ella como ministra presidente, el Poder Judicial ha tomado decisiones comprometidas, una ola de resoluciones en favor de los presuntos delincuentes, como lo reclamó el presidente Andrés Manuel López Obrador.